Bienvenidos a la Escuela Hogar de Jaca. Este edificio que tenemos detrás se construyó a mediados de los años 70 para albergar a todos los chicos de las comarcas vecinas que se trasladaban aquí a Jaca a cursar la enseñanza general básica y el bachillerato. En su origen, el internado ocupaba todo el edificio. Progresivamente, las circunstancias sociales fueron cambiando se crearon muchas rutas de transporte y en el curso 1996-97 el edificio pasó a compartirse con el IES Pirineos. En la actualidad, la residencia de la Escuela Hogar ocupa una parte de la segunda planta y el comedor y la cocina siguen estando en la planta baja. Los últimos años, el alumnado de la Escuela Hogar ha estado escolarizado en todos los centros docentes de la localidad, aunque principalmente en el IES Pirineos. La mayor parte tienen edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Son chicos que cursan secundaria, bachillerato y ciclos formativos. Dentro del grupo de los alumnos de ciclos formativos, hay muchos chicos que vienen de cualquier punto de la provincia y acuden a Jaca a cursar automoción, madera o el ciclo sanitario de auxiliar de clínica. Algunos de los estudiantes que se alojan en la Escuela Hogar proceden de localidades a las que no llega el transporte escolar. Otro numeroso grupo que viene haciendo uso del internado es el de los deportistas de élite. Son chicos y chicas seleccionados por el Centro de Tecnificación de Deportes de Invierno, que compaginan sus estudios de ESO y bachillerato con los entrenamientos. Se trata de esquiadores, tanto de esquí de fondo como de alpino, que durante la temporada de invierno suben a las estaciones a entrenar y el resto del año realizan la preparación física con sus entrenadores en Jaca. También se ha contado con estudiantes franceses que se escolarizan en un instituto de Jaca y residen durante el curso escolar en la Escuela Hogar con el objetivo de mejorar su competencia en lengua española. Los alumnos matriculados en las nuevas aulas de Tecnificación Deportiva implantadas en el IES Pirineo, que compaginan estudios y deporte, podrán residir en la Escuela Hogar. Hay flexibilidad en temas de horarios y así, entonces cada uno se adapta perfectamente a las condiciones que tiene. La comida es buenísima, comparando con otros colegios que he estado, pues hay una comida excepcional aquí y que es muy variada. Hay una relación muy cercana y nos llevamos muy bien con ellos y siempre hay un ambiente positivo. Al comedor de este centro asisten todos los alumnos y profesores del Colegio Monte Oroel y del Instituto Pirineos que lo desean. Los menús se elaboran en su totalidad en la cocina del centro. Se sirve comida de proximidad, elaborada con productos saludables y variados, siempre basada en la dieta mediterránea.